del pueblo de Cahuayutla y del barrio de Lozano voy a saludar con gusto a toditos mis paisanos que viven lejos de aquí y siguen siendo surianos del pueblo de Cahuayutla y del barrio de Lozano voy a saludar con gusto a toditos mis paisanos que viven lejos de aquí y siguen siendo surianos Cahuayutla tiene historia, se sabe por tradición que de ahí salieron hombres de valor y corazón que pelearon por la patria jugando la revolución Ay, 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 que bonito está ese lindo Cahuayutla que no lo puedo olvidar Ahí nacieron los López y los hermanos Herrera los Flores y los Heredia y alguno de los Cabrera de todito eso es testigo, el cerro de la trinchera Adiós Cahuayutla hermoso, adiós mi tierra natal adiós barrio de Lozano, cerro del Paracatal si vivo lejos de aquí, nunca te podré olvidar Ay, 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 que bonito está ese lindo Cahuayutla que no lo puedo olvidar